Un resumen de un partido que se libró contra Serbia y no teníamos prendida la cámara, pero aquí vamos desde el comienzo. Sale él primero. Se le hace frente. Saca su caballo. Yo también saco mi caballo para defender. Él para ofender y yo para defender. Luego, luego, desde el principio se vio su agresividad porque ahí me mandó a su peón. Y pues no tengo más remedio que matarlo. Pero me mata a mi caballo, con su caballo, perdón. Yo mato a su caballo y sale su reina a matarme y a ponerme en problemas. Entonces ahí ya tuve que ver la manera de ir saliendo porque verdaderamente esa reina me estaba poniendo en aprietos. Entonces lo primero es evitar el jaque y con ese caballo. Saca su alfil para que yo no pueda mover a mi reina, ni a mi reina, ni a mi reina, ni a mi alfil. Ahí se van atrapados. Entonces tratamos de repelerlo con ese peón. Se echa para atrás, pero sigue apuntando. Ahí ya lo estamos neutralizando de momento. Me saca otro alfil y digo, bueno, pues, vamos a ver de qué manera nos vamos a defender. Ahí también lo echamos para atrás. Y sacamos ese peón para evitar que su reina y su alfil nos ataquen por ese lado. Ahí hace su enroque. Y nosotros sacamos, empezamos a sacar piezas. Hay que irlas desarrollando. Ahí, este, el caballo, como ahorita ya no nos puede amenazar con su reina, porque ya sacamos nuestro peón. Entonces ahí lo amenazamos con nuestro caballo. Y se olvida que lo estoy amenazando y entonces me lanza su peón para abajo. Entonces me dio la oportunidad de matarlo. Y yo dije, bueno, pues ahí me va a matar mi caballo. Ni modo, así es esto. Se mata mi caballo y yo le mato su peón. Pero no fue así. Observen esto. Mueve su torre. Y dije, qué bueno, porque entonces ya me deja vivir a mi caballo un ratito más. Así que le coloco el caballo ahí. Para que sea este jaque a la reina. Y mata a mi peón. Y yo entonces, pues no, tengo que repelerlo de esa manera. Porque si no, pues bueno, se diera una, se diera notoriamente que coincido. Moviendo ahí a mi, a mi rey porque me estaba cometiendo jaque. Vuelve a cometer jaque. Pero afortunadamente con el peón lo neutralicé otra vez. Se ha llegado a la atención, por ejemplo, cuando venía. Se ha llegado cerca. Con su reina y su torre. Tratando de amedrentarme. Muevo mi caballo para que esté protegido. Lo protejo ahí con la reina. mueve un peón y eso me da mi oportunidad para ir saliendo ahí mató a su peón y estoy protegiendo, está protegido con el rey, así que por ese lado no hay problema se retira un poco, eso me parece bien entonces yo muevo mi alfil para proteger a mis peones ahí está ya seguro, por ese lado respiramos bien vuelve a atacar con su con su alfil blanco, esta vez más para allá ahí pues vemos que no hay nada concreto entonces pues vamos a seguir sacando piezas ahí lo que tenemos que hacer en estos casos de los que estamos amenazados pues ni modo, los tiramos a matar y ahí le estoy tirando a matar me comete un hacke y desgraciadamente desgraciadamente ah que tonto fui ahí pude haberle matado su peón su alfil observen llega me amenaza y yo clarito vi que estaba siendo protegido por su reina y no fue así se lo hubiera matado pero bueno hice esto y él me mata sin pensarlo afortunadamente estaba ahí mi caballo y también lo maté pero bueno ahí vamos él se adelanta con su torre y me da chance a mí de organizarme un poquito ahí lo que hago es proteger a mi caballo por si se le ocurre algo pero al mismo tiempo la idea no es tanto proteger sino activar a mi torre la otra torre que me sobra saca su caballo y yo ya estoy moviendo ahí a mi torre ahí para proteger a mi rey me voy acercando ah ya sé porque yo iba a mover mi caballo ahí mueve su caballo y precisamente por eso había movido mi torre para proteger a mi caballo porque voy a hacer un movimiento ahí me está ya se está perfilando para atacar pero de lleno entonces pues hay que actuar atrasando a mi rey para que la reina esté de ese lado y proteja al rey que es si lo matan a él ya que importan los demás se mueren solitos así que hay que proteger al que peligre más se coloca de esta manera yo estoy protegiendo ahí a mi alfil pero tenía que decidirme entre mover a mi reina del otro lado para proteger o bien permitir que siguiera así que me moví de este lado y pues ya estoy activando también a la torre mató a mi alfil que lástima vamos empatados en piezas muevo mi mi caballo porque la idea es mover la torre y enfrentarse ahí veo que con su caballo nos quiere amenazar de este lado entre el caballo y la reina pueden acabar conmigo así que enfrento a su torre y vamos a ver cómo nos toca ahí protege a su torre en lugar de atacarle bueno ni modo ya es cosa de él y sobres se le ocurre matarme porque pues no tiene de otra y yo le aplico un jaque al rey con la tirada de matar a su torre ahí ya sabía yo que iba a mover a su su rey y yo me quedo con una torre ahí está muerte yo me queda un alfil una reina y un caballo contra un caballo y una reina ahí este trata de de asfixiarme yo creo eso es su idea así que ataco con mi rey porque el rey también debe atacar no nada más querer ser protegido se mueve se aleja y enfrento a su reina porque sabemos que si se mueve su reina y mi reina me quedan dos piezas contra una baja en lugar de atacarme baja su su peón ya ya de haber pensado que yo me iba a mover antes de matarlo y pues no yo lo que quiero es matarte a los más más difíciles pero también pero también como es jaque no le queda de otra más que matarme y lo hace pero como me toca mi tirada así que muevo mi caballo mueve su mueve su peón para evitar la salida y yo muevo mi caballo ya con la idea de atacar desde arriba y si es posible enfrentar a su caballo y quedarme yo solito con caballo y él sin nada pero decidió salirse y así fue como le ganamos muchas gracias por ver este video